Música Demandante de la elección de Bello Castro es elegido gerente de Mercaupar empresa de la cual es accionista la alcaldía, sin embargo el anterior gerente impundó la elección de Pinto Sergiario y la Cámara de Comercio aceptó la impugnación trabajadores del Hospital Rosario Bobalejo de López realizaron nueva cortada de protesta, con mesas de seguridad en las comunas de Valledupar buscan mejorar la seguridad ciudadana, designado Luis Guerra Orozco como presidente del IV Congreso Nacional e Internacional de Medicina Interna en tres municipios del Cesar, Mintit instalará seis zonas digitales de conectividad gratuita a Internet continúa protesta de la comunidad indígena Chisquingüinya captura a 12 personas que realizaban apuestas en línea de manera ilegal el representante Ape Cuello anunció que consiguió aprobación de 35 mil millones de pesos para construir complejo deportivo en la UPC Villazón estrena canción que es un lamento que retrata situación de los músicos vallenatos avanzan a buen ritmo los trabajos de construcción del Estadio Atletismo de Valledupar Valledupar Fútbol Club jugará este sábado ante Tigres en calidad de visitante suscríbete a nuestro canal de YouTube somos RTA Noticias la respuesta hola que tal noche de viernes bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias ya estamos listos para presentarles los hechos más importantes de hoy en este departamento y en nuestro país gracias a quienes se conectan a través del canal 12 y en nuestras plataformas digitales un caso verdaderamente de Ripley y es lo que se ha registrado en Mercaupar resulta que el alcalde Melo Castro González eligió allí como gerente para esa empresa que maneja el mercado público de Valledupar al hombre que en enero le puso una demanda a su elección popular bienvenidos y muy buenas noches Jair Gregorio Pinto Sergiario hombre de confianza del senador José Alfredo Géneco y del alcalde Melo Castro González fue nombrado la semana pasada como gerente de Mercaupar la empresa operadora del mercado público de Valledupar Pinto Sergiario conocido como Tony Pinto es el mismo sujeto que en enero de 2020 junto a Laura Beatriz González Oviedo demandó la elección del alcalde Melo Castro González aunque usted no lo crea de Ripley era una sección en los medios impresos del mundo que mostraba cosas tan raras como esta de Tony Pinto y Melo Castro lo que le han dicho a RTA Noticias es que Jair o Tony Pinto como se llame es de los aposentos de Melo Castro González y tiene el respaldo absoluto del senador José Alfredo Géneco Zuleta por lo que cabe la pregunta ¿qué pasó aquí? una de dos la demanda de Pinto Sergiario es una autodemanda de Melo Castro o Tony estaba presionando a Castro González para que le diera participación en política hecho que se cae por su propio peso si es sabido que José Alfredo promovió apoyó y ayudó a elegir a Melo Castro y es el jefe político de Tony Jair Gregorio Pinto Sergiario fue elegido gerente Mercaupar aparentemente sin cumplir con los requisitos necesarios para su elección RTA Noticias también supo que al elegido gerente no lo quieren en el mercado público porque no es comerciante ni mucho menos goza del afecto de los comerciantes y es por ello entre otras cosas que su elección fue impugnada por el actual gerente Giovanni Santana Santana asegura que sigue siendo el gerente hasta tanto la superintendencia de industria y comercio resuelva el entuerto que ahora hay en la administración del mercado público de Valledupar la impugnación ya fue recibida por el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar revisada resuelta y enviada a la superintendencia para que dirima en última instancia la situación para que sea Bogotá que resuelva ese recurso sea a favor mismo como gerente actual o ratifica al nombramiento del gerente Tony Pinto ello significa que Tony Pinto no llegará por ahora a la gerencia de Mercaupar porque el trámite ante la superintendencia podría durar unos 60 días como plazo máximo RTA Noticias intentó preguntarle al alcalde Mello Castro González sobre esta situación pero no contestó su teléfono celular tras varias llamadas mientras que a Pinto Sarchario no fue posible localizarlo Mercaupar es una sociedad de economía mixta en donde la cooperativa Comerba es dueña del 60% de las acciones y la alcaldía de Valledupar tiene el 40% restante en la junta directiva la alcaldía tiene dos votos y Comerba tres votos Saludo a esta hora a Andrea Rodríguez quien ya está con nosotros en directo desde su residencia Andrea buenas noches y bienvenida Ubaldo muy buenas noches y una feliz noche de viernes para todos nuestros televidentes la policía del Cesar realizó operativos que permitieron la captura de varias personas que aparentemente realizaban juegos y apuestas de manera ilegal en el departamento por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolista de arbitrio rentístico 12 personas fueron capturadas por la SEGIN en conjunto con el grupo de reacción y el ESMAD se capturaron 12 personas dedicadas a la explotación del juego ilegal novedoso llamado Keno en la operación fueron incautados además 14 televisores 14 computadores y 14 impresoras por ende la estructura criminal detrás de este juego novedoso es una banda no solamente dedicada al juego ilegal sino otras actividades delictivas 7 de los capturados son de nacionalidad colombiana 6 de sexo femenino y 1 masculino mientras que 5 de los capturados son de sexo femenino de nacionalidad venezolana es ilógico pensar que esto es una actividad que va a favorecer el derecho al trabajo no esto antes va a atentar contra derechos fundamentales de mayor reenjambre como es la vida y es la salud de todo el pueblo de Valle de Upar estas personas se encontraban vinculadas como trabajadoras de una empresa de apuestas en línea autodenominada Keno la cual venía ejerciendo su actividad comercial sin la autorización de la entidad reguladora de juegos de azar con juegos el turno es para Eduardo Retamoso Polo que está hoy con nosotros en los estudios de RTA Noticias Eduardo que gusto tenerlo por aquí buenas noches hola Ubaldo que tal buenas noches un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes informando desde estudios centrales de RTA Noticias las autoridades en Valle de Upar se han reunido con los diferentes líderes comunales esto con el fin de tomar decisiones y así mejorar la seguridad en Valle de Upar La inseguridad y registro de diferentes actos delictivos en la ciudad es un problema que inquieta a la comunidad que pide acciones para hacer frente a esta situación buscando alternativas se iniciaron las mesas de seguridad en la comuna 1 de Valle de Upar una estrategia que tiene como propósito de definir y emprender acciones que fortalezcan la seguridad de los ciudadanos nos quedamos un poco satisfechos nosotros los presidentes de que hoy nos hemos sentado con el secretario de gobierno y las autoridades la secretaria de gobierno municipal y la fuerza pública iniciaron dichas mesas de seguridad en el casco urbano de Valle de Upar y anunciaron que llegarán a todas las comunas de la ciudad estas son las mesas de trabajo que dan el mayor resultado para las comunidades que hoy venimos trabajando en la comuna 1 iniciamos con la comuna 1 donde se efectuó diálogo franco sincero y generador de responsabilidades y compromisos hemos escuchado las necesidades que en tema de seguridad tiene la comunidad les evidenciamos las estrategias que se vienen desarrollando y las inversiones que en términos de seguridad se van a realizar para generar mayor tranquilidad a la comunidad vallenata indicó Luis Galvis secretario de gobierno generamos el acompañamiento con nuestra fuerza pública para también darle a la comunidad un paso adelante en la generación de confianza que nos permita un mayor accionar y mayores compromisos por la seguridad de gobierno presidentes de junta de acción comunal hicieron presencia y aprovecharon el momento para exponer las necesidades en materia de seguridad de cada uno de los barrios que representan requieren mayor presencia de uniformados de la policía y elementos tecnológicos como cámaras de seguridad por su parte el comandante del distrito uno de la policía en el cesar capitán cristian niño resaltó que actualmente disponen de 26 cuadrantes durante las 24 horas que prestan el servicio de vigilancia en toda la ciudad principalmente combatiendo la delincuencia el personal de Valledupar visitó el sitio de la protesta de los indígenas cancuamos que exigen la aprobación del resguardo chiscuilla para conocer sus reclamaciones los miembros de la comunidad indígena chiscuilla siguen apostados a un lado de la vía que comunica a Valledupar con el departamento de la Guajira en inmediaciones del corregimiento de Río Seco aseguran que permanecerán en ese sitio hasta que el gobierno nacional y la alcaldía cumplan sus dos principales peticiones nuestras dos peticiones que venimos haciendo hace dos años son sencillas como es la posesión de nuestro cabildo gobernador por intermedio del señor alcalde de Valledupar porque cumplimos todos los requisitos tanto ancestrales como de la jurisdicción ordinaria en las últimas horas se reunieron con el personero de Valledupar Silvio Cuello a quien le solicitaron apoyo como enlace ante las autoridades y la segunda petición es que la dirección de asuntos indígenas también cumpliendo todos los requisitos de ley subcircular y la ley 89 nos expida luego el registro del cabildo indígena y chiscuilla esta comunidad llegó al sitio desde el pasado martes cerraron por espacio de cuatro horas la vía nacional después decidieron desbloquearla pero se quedaron en el sitio presionando por la solución a sus peticiones a esta hora tengo un invitado muy especial para conversar sobre un tema que tiene que ver con los alimentos que se entregan a las personas con escasos recursos económicos el banco de alimentos de la pastoral social y de la diócesis de Valledupar hola buenas noches y bienvenido muy buenas noches una noticia muy importante primero que hacemos parte del banco de alimentos de la diócesis de Valledupar que ha sido una creación que monseñor ha elegido este año y la segunda es que hacemos parte de la asociación de bancos de alimentos de Colombia con el cual han llegado demasiadas ayudas aquí a Valledupar y a toda la diócesis mercados donaciones de Postobon de Grupo Sura y muchas empresas más que en este tiempo de pandemia nos han ayudado a llegar a personas necesitadas de aquí de Valledupar y de toda la diócesis es un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios y cuéntenos quienes son los beneficiarios de este banco de alimentos aquí en Valledupar y como se pueden precisamente desarrollar estos apoyos a favor del banco de alimentos bueno en primer momento lo que hacemos es un proceso de clasificación porque no todos los alimentos están en calidad para llegar a las personas más necesitadas después que las clasificamos armamos unos paquetes nutricionales para llevar a esas personas necesitadas por medio de las parroquias o algunas fundaciones que se han unado al banco de alimentos de la diócesis para hacer llegar estos alimentos en muy buenas condiciones quienes desean apoyar donde deben encontrar información sobre el banco de alimentos cuéntenos detalles de esto bueno en estos momentos nos encontramos en la jornada mundial de los alimentos la asociación de bancos de alimentos de colombia se ha iniciado una campaña de donaciones por los por medio de redes sociales a donde encontrarán un link para que puedan hacer donaciones pueden hacer donaciones puntuales o pueden programar donaciones mensuales que todos los meses puedan hacer unas donaciones automáticas y poder seguir ayudando a todas las personas porque estamos en pandemias en estos momentos pero el hambre en las personas necesitadas siempre está bueno muchísimas gracias por estar aquí en RT Noticias y que tengan muy buenas noches gracias a ustedes por este espacio y que todas las personas nos ayuden a seguir ayudando a los demás a las personas necesitadas por medio de donaciones en caso tal de que no puedan hacer donaciones en efectivo o en dinero también recibimos especies las llevan a las parroquias más cercanas y ellos se encargarán de hacérnoslas llegar aquí al banco de alimentos un fuerte abrazo para todos a ustedes muchas gracias y muy buenas noches los trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de López realizaron una nueva jornada de protesta por las calles de Valle de Upar exigiendo el pago de sus salarios están exigiendo a la administración del hospital que se ponga al día con la deuda que gestione los recursos para poder pagarles a los trabajadores por su parte ya que Liga Enríquez la gerente del hospital ha dicho que no ha desfallecido en la gestión de conseguir los recursos y está en esa tarea para pagarle a los trabajadores una pausa y vuelvo enseguida con más noticias no lleves el COVID a casa no lleves el COVID a casa cuida a tu familia usa el tapabocas y así los cuidarás los cuidarás no lleves el COVID a casa lávate las manos y guarda la distancia a tus viejos no visites no 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 cuídalos cuídalos no hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás tú cuidarás escucha lo que te dice el gobierno del Cesar no lleves el COVID a casa por tu salud lo hacemos mejor llegó nuestro supergiro ganador recargado con supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por supergiros pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador participa y gana para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado y vigilado minti aplica condiciones y restricciones ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López calidad oportunidad y certeza Fundación Clínica Oftalmo Piñeres pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de optometría totalmente gratis la Fundación Clínica Oftalmo Piñeres comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar solicita tu cita al call center 5894044 la Fundación Clínica Oftalmo Piñeres mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad Estas son las inversiones que hemos concertado con los padres de familia con los rectores con los estudiantes y que estamos trabajando de la mano es de la comunidad Muy feliz porque en mi casa solo tenemos tenemos un teléfono y somos tres hermanos Muy feliz porque mando esta tableta y puedo hacer mis clases acá Les va a cambiar su calidad de vida porque al mejorar la calidad educativa obviamente mejora cada estudiante Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Estamos cumpliendo Celebramos la llegada de la personería de como un acuerdo Cuando establecimos lugar y hora de la visita creemos que estamos para garantizar los derechos humanos de cada uno de los trabajadores Venimos a ver las condiciones en las que está trabajando en Dupar cómo está distribuido el tema de los protocolos de bioseguridad nos pudimos cerciorar como está en las imágenes que nosotros vimos al ingreso la aplicación total y completa de los protocolos de bioseguridad que dicen las normas para autorización del ingreso del personal Ve a tiempo que el COVID no te detenga Soy sobreviviente de un cáncer de seno y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad Su salud es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes y controles Llame ya a la Liga contra el Cáncer seccional Cesar y aparte su cita Teléfonos 570-3200 571-3567 Celular 310-641-1437 El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar Alfredo Apecuello ha anunciado la aprobación desde el Gobierno Nacional de 35 mil millones de pesos para construir un complejo deportivo en la Universidad Popular del Cesar El representante del Cesar Apecuello anunció este jueves 15 de octubre que consiguió la aprobación de 35 mil millones de pesos para el complejo deportivo de la Universidad Popular del Cesar Gracias al presidente Iván Duque al ministro del Deporte Ernesto Lucena y al director del Departamento Nacional de Planeación Luis Alberto Rodríguez que hoy nos han dado su concepto favorable para que nuestra universidad esté a la altura de las mejores del mundo en instalaciones deportivas informó Apecuello en sus redes sociales dijo además que aquello que hace algunos años era un sueño con este logro hoy se encuentra a pasos de ser una realidad La agenda del representante del Cesar estuvo dedicada a temas de desarrollo de la Universidad Popular del Cesar que también tuvo un espacio en el Ministerio de Educación y estuvo acompañado en el recorrido del rector Raúl Adolfo Gutiérrez Maya y el jefe de planeación Álvaro Iglesias El médico vallenato Luis Guerra Orozco fue escogido como presidente del IV Congreso Nacional e Internacional de Medicina Interna que se llevará a cabo de manera virtual En el marco del IV Congreso Nacional e Internacional de Medicina Interna por primera vez en la historia un médico vallenato es designado como presidente del ente más importante de la especialidad en Colombia Se trata del doctor Luis Guerra Orozco actual presidente de la Asociación de Medicina Interna en el Cesar Este es un logro que celebra la región y habla de lo bien que se están haciendo las cosas en términos de salud en el departamento realizando medicina con cadencia académica El IV Congreso Nacional e Internacional de Medicina Interna se está desarrollando desde este 16 al 17 de octubre bajo el lema Práctica Clínica hacia un buen diagnóstico considerado el evento más importante del país dirigido a todos los profesionales de la salud en el cual se están adelantando diversas problemáticas dentro de la medicina interna a nivel general Los temas que se están estudiando tienen que ver con el COVID-19 y el manejo actual de sus vacunas asimismo temas como cardiología prevención cardiovascular diabetes enfermedades renales entre otros El hecho de que un médico vallenato presida un ente tan importante para el país se verá reflejado a la hora de abordar pacientes con problemáticas severas ya que el Cesar tendrá un buen representante para enfrentar el tema Guerra Orozco es médico internista e intensivista máster en medicina del dolor y actualmente es el coordinador de medicina interna y UCI en la clínica Valledupar Avanzan a buen ritmo las obras del estadio de atletismo de Valledupar que quedará allí en el complejo deportivo Oscar Muñoz Oviedo una visita técnica realizado la liga de esta disciplina en el departamento del Cesar este viernes este viernes 16 de octubre la liga de atletismo del Cesar encabeza de la presidenta Cindy Solanilla el entrenador departamental Freddy González Montero miembros de la comisión de juzgamiento José Londoño y Jennifer Solanilla y Carlos Santiago y de la comisión disciplinaria realizaron una visita técnica a la obra del estadio de atletismo que se encuentra ubicado en el complejo deportivo Oscar Muñoz Oviedo en la ciudad de Valledupar de acuerdo con el arquitecto Reynel Cartagena manifiesta que solo falta aplicar la última capa asfáltica a la pista para luego acordar con la firma Mondo encargada del sintético la fecha para el inicio de la instalación del material el equipo de trabajo de la liga de atletismo espera que el escenario lleve el nombre del entrenador Freddy González Montero ya que sería un gran homenaje más que merecido para alguien que ha aportado a la formación de deportistas del departamento del Cesar durante más de 40 años el estadio de atletismo quedará dotado de una pista de 400 metros con 8 carriles 4 zonas de salto largo y salto triple 2 zonas de salto alto 4 zonas de salto en pérdiga 2 carriles de jabalina una jaula de lanzamiento de disco y martillo 2 círculos de impulsión de bala una ría para las pruebas de obstáculos y una pista de calentamiento paralela a la pista principal de 113 metros con 4 carriles además contará con oficinas de prensa oficinas de primeros auxilios baños para deportistas baños para el público ramplas para personas en condición de discapacidad y oficinas administrativas mañana se realizará la sesión fotográfica con las 10 finalistas del concurso mujer real de la diseñadora María Carolina Orozco y estaremos para conocer a cada una de las 10 elegidas y que comenzarán a mostrarse en las redes sociales de María Carolina Orozco la que obtenga mayor like mayor me gusta será la ganadora de este concurso de mujer real y será la imagen de la nueva colección la colección de fin de año de María Carolina Orozco una pausa y vuelvo enseguida con otras noticias y tú ya sabes qué es lo mejor de estudiar en Instecom que aprendo en tiempo real a través de secciones en vivo y ejercicios prácticos que los docentes me brindan acompañamiento permanente y bienestar social además contamos con una plataforma interactiva para el aprendizaje en casa en Instecom participamos en seminarios y cursos complementarios sin pagar más aprende porque el futuro no se detiene ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo En Corpo Cesar asumimos con amor el compromiso con nuestro medio ambiente trabajamos con pasión para construir un futuro más resiliente actuamos con decisión para proteger el patrimonio ambiental porque creemos con entusiasmo que podemos con tu ayuda convivir en equilibrio con la naturaleza Corpo Cesar eres tú somos todos ¿Estás embarazada? en el hospital Eduardo Redondo Daza te orientamos comunícate a nuestra línea amiga 300-886-1400 o escríbenos al correo estoyembarazada arrobaeads.gov.co trabajamos por garantizar tus derechos sexuales y reproductivos Hospital Eduardo Redondo Daza estamos poniendo orden Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto todas las delicias del Guineo Verde las tiene Guineo Fex pide el tuyo como quieras llama ahora y prueba uno Guineo Fex una deliciosa experiencia cada día Guineo Fex los originales Llegó nuestro Supergiro ganador recargado con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador participa y gana para que giros cuando hay Supergiros colaborador autorizado y vigilado minti aplica condiciones y restricciones Olímpica Estéreo la emisora más escuchada de Colombia aquí estamos de vuelta con las informaciones en RTNoticias les cuento que Iván Villazón está estrenando canción una canción que se llama Obras son amores de Fren Calderón que es una radiografía de la situación que han vivido y que incluso viven muchos de los músicos vallenatos Efren Calderón uno de los grandes compositores del género vallenato plasmó las letras de Obras son amores la canción que grabó Iván Villazón con el acordeón de Manuel Julián Martínez y que se ha convertido en un himno que reclama por el olvido en que murieron o están subidos los grandes del vallenato que yo le contara algunas memorias de mi región Obras son amores es una conversación del compositor con Leandro Díaz otro grande del vallenato y relata las situaciones que viven o vivieron antes de morir los músicos del vallenato la canción comienza recordando a Carlos Huertas un gran guitarrista y quien falleció hace muchos años Fernando Marín otro grande de la composición ya fallecido también hace alusión a sus inolvidables parrandas y su canción protesta en medio del recuerdo la denuncia y la reclamación por el olvido Efraín Calderón impregna sus letras de melodía y bella poesía pero otro pero otro recoge sin sembrar amores enseguida aparece en la escena musical otro guajiro acordeonero él Juancho Royce inolvidable pareja de Diomedes Díaz como me duele la forma como te fuiste con tu nota Juancho Royce y Armando Zabaleta una portentosa voz del vallenato subido en el olvido generacional pero grabado en la memoria del folclor con sus creaciones musicales y su ícono No voy a patillar como lamento que ahora Armando Zabaleta se muera de la tristeza cuando escuche esta canción la inspiración de Fren Calderón nos lleva por los recuerdos de Máximo Móvil conocido como el Indio de Oro por sus bellas composiciones entre la sombra y la penumbra hace unos días el Indio Máximo Móvil entregó su alma y Julio Vázquez otra voz del vallenato se fue el viajero Julio Vázquez y a Ducano pues la pobreza le negó lo que quería y que decir del olvido de Esteban Montaño Polo conocido como el rey de la cumbia cianaguera como me duele que el pobre Esteban Montaño vio desdiche a muchos años y el calvario que vivió o de Luis Enrique Martínez quien murió en la pobreza quien me lo explica que Luis Enrique Martínez al folclor le dio la vida pero pobre se marchó y para arrebatar lo dice el compositor mientras cante sale el sol todos los días nunca morirá el cantor que mientras cante nunca faltan melodías sale el sol todos los días nunca moriré el cantor obras son amores una composición con el sello característico de Fren Calderón que pone de presente que si es posible hacer verdaderas composiciones vallenatas e Iván Villazón ratifica que es la auténtica voz del tenor vallenato bueno Eduardo gracias por estar aquí en nuestros estudios lo dejo para que usted termine esta emisión de RTA Noticias es un gusto poder contar siempre con su presencia aquí en los estudios de RTA Noticias buenas noches para usted y buenas noches para nuestros televidentes Juan Pablo así es muchísimas gracias por la atención que nos brinda siempre que llegamos a RTA Noticias pero antes déjeme comentarle antes de despedirme que mañana a partir de las 2 de la tarde en el estadio metropolitano de Techo en la ciudad de Bogotá Valledupar Fútbol Club jugará en condición de visitante ante Tigres el colero en la tabla por un triunfo el equipo de John Jairo Botmer de esta manera llegamos al final de las informaciones buen fin de semana bendiciones gracias